Gracias. ¿Cómo nos amplía el formato Santiago a partir de las diferentes formas de tener estas plataformas que expanden el formato de la Bienal? Hay, sin embargo, como las relaciones de historia que después las vamos a tocar, pero de insertarse en ese museo de la historia, que sea más interesante que lo hablemos. Pero claramente es a través de los proyectos de artistas que nos ha traído Magali en relación a esa investigación que hace ella. En el caso de Lisette, la añado, que es la siguiente, ella va a hablar de la Bienal de Sao Paulo, Brasil no hace parte de la región. Sin embargo, la razón por la cual la invitamos es por dos razones específicas. Una, hay una relación de alguna manera histórica de la región con la Bienal de Sao Paulo, desde que Virginia Pérez Ratón curó una exposición comisionada por Pablo Herkenhoff para la Bienal de 1998, que tenía una sección que se llamaba Joteiros, 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 siete veces la palabra Joteiros, que viene del Manifiesto Antropofágico, que se refiere como a caminos, caminos, caminos. Y fue una plataforma en donde le pidió a diferentes curadores de regiones que él veía que no pertenecían al campo hegemónico del arte o que no tenían una movilidad internacional en el momento. Entonces, le pidió a un curador de Escandinavia, que en ese momento Escandinavia era periferia para Europa, que curara una exposición sobre Escandinavia, a un curador de Oceanía que curara una exposición sobre Oceanía, y a Virginia le pidió que curara una exposición sobre Centroamérica y el Caribe, y eso es un poco como algo como casi previo o antes de la misma formulación de teoría ética. Entonces, ahí está como relación histórica con la Bienal. Y también, la segunda razón por la cual lo invitamos, hablando con Santiago y Tamara, era que la idea de temas centrales es también intentar traer temas centrales en el arte o en el campo artístico que están ocurriendo y que son necesarios traerlos acá. De nuevo, eso es como la oportunidad de ver cosas que, por razones de que no nos desplazamos a los lugares, no tenemos la oportunidad de verlos. Digamos, la Bienal de Panamá, por más de que sea vecino, estoy seguro que la mayoría que estuvo acá ni siquiera fue a Panamá. Yo soy de Colombia, no fui a la Bienal aún estando en esas fechas. Y creo que la Bienal de Sao Pablo que curó Licechi, creemos sin duda, que es una de las últimas Bienales de Sao Pablo recientes que sin duda modificaron el formato para la Bienal, para la historia de la Bienal, en un sentido como muy pragmático. Primero, de haber quitado las representaciones nacionales como una posición de que no querían un posicionamiento como de identidad nacional, un poco hablando de lo que habíamos hablado ayer, interrogando esas identidades, creó una serie de seminarios en donde cada cocurador que ella invitó tenía la oportunidad de formular una plataforma de pensamiento previa a la formulación de la exposición, en su gran mayoría. Algunas se hicieron ya cuando la exposición estaba montada, pero era de alguna manera volver a crear cierto pensamiento crítico a una Bienal que para el 2006, de alguna manera, parecía haberse insertado por las pasadas dos Bienales en un circuito global sin ningún discurso crítico, curatorial, como lo había tenido desde la Bienal de Sao Pablo, la Bienal de Hérkikov del 98. Muy diferente, y voy a hacer como para que también como que tengan una idea como del ritmo. Magali nos trajo como mostrándonos como los proyectos de artistas. Lisechi no va a hacer eso, sino que se va a concentrar como al posicionamiento curatorial y al pensamiento que ella formuló para generar la Bienal. Entonces, no vamos a ver tantos proyectos de artistas, sino que va a formular como ella creó un pensamiento, de nuevo, como erudito, intelectual, para formular su proyecto. Entonces, adelante. Muchas gracias, Cinti, por la presentación. Y yo me voy ya a empezar a abordar algunos aspectos del problema que me colocaron para hoy. Y para mí el primer problema era pensar el significado de Bienales Tropicales. Yo no había entendido lo que sería y me pregunté si eso sería un lema, una bandera. Después me pregunté si existiría una identidad apta para justificar la reunión de curadorías de todas las exposiciones que se sitúan en las líneas del trópico. Entonces, eso sería abarcar África, América, Asia y hacer una línea de Brasil a Congo, de Mozambique a Egipto, de México a Perú. Y tampoco funcionaba conceptualmente. Se acostumbra a decir también que la mayoría de los países pobres del mundo está localizada en los trópicos, pero tampoco me servía como criterio de aglomeración. Entonces, sin duda, trabajar con un concepto de naturaleza que determina y que justifica una comunidad cultural no me parecía suficiente para empezar nuestra conversa hoy. Por tanto, volví a un artista, Flavio de Carvalho, y sería interesante mostrar. Flavio fue un artista que trató este tema en el IV Congreso Panamericano de Arquitectura y Urbanismo en 1930, donde presentó la conferencia intitulada La ciudad del hombre desnudo. Y en esta conferencia, Flavio hace un diálogo con la noción del totemismo de Claude Lévi-Strauss, pero también hace un diálogo con Oswald de Andrade, que es el autor del Manifesto Antropófago. Y en su perspectiva, Flavio coloca a los habitantes del continente americano en un nivel diferenciado, justamente porque están en un nivel distinto del llamado hombre civilizado, por el hecho de no haber heredado el peso de la civilización cristiana. En sus palabras, las condiciones históricas permitieron que el hombre americano fuera libre de los tabús occidentales, un hombre que puede totemizar un tabú, su tabú, un hombre que crea nuevos tabús, un hombre antropofágico. En fin, una serie de provocaciones que necesitan de un conocimiento más profundo de antropología. Pero, por otro lado, yo pensé, bueno, Flavio está muy bien, pero ¿hasta qué punto no estamos viviendo hoy el mito de la tropicalidad, de loros y bananeras, que el Oiticica ya denunciaba un año después de presentar de presentar Tropicalia, una manifestación ambiental de 1967 en el Museo de Arte Moderna de Río de Janeiro? Yo sabía que Pablo estaría aquí representando la Bienal Tropical. Entonces, mi rol, mi papel era un poco provocar esto. Hay un texto de Oiticica que yo considero de la mayor importancia para estar atento a los desdoblamientos de Tropicalia como manifestación ambiental y no como objeto para museo. Este texto ya venía con un título en inglés, Tropicalia the New Image. En este texto, Oiticica explica que nunca se había imaginado que el concepto de Tropicalia sería diseminado como ocurrió cuando se volvió un movimiento que ultrapasó los límites de las artes visuales para abarcar el teatro, la música y el cine. Claro que Oiticica tenía una intención. Su intención era caracterizar las experiencias de vanguardia en Brasil de manera a definir un patrón propio de acción distinto de las tendencias internacionales de aquel momento que eran la pop art y la op art. Pero Oiticica reconoce líneas de confluencia. Es decir, Brasil estaba dialogando con estas tendencias. Pero los objetivos, dice él, eran completamente diferentes, sobre todo en relación con la imagen y sus implicaciones sociopolíticas. Creo que debemos guardar esa cautela para comprender lo que no puede ser hecho 45 años después. Al final, imágenes se transforman con el tiempo y con ellas las implicaciones sociopolíticas también. Se puede decir que en 1969 el concepto de Cree Lazer comienza a ganar importancia en los textos de Oiticica en la búsqueda de una singularización del contexto de vanguardia brasileña. Cuenta, por ejemplo, el Oiticica, que los bailarines de samba, de la escuela de samba de la manguera, que estaban en la manifestación ambiental cuando no estaban bailando, quedaron todo el día jugando naipes y que ideas fueron surgiendo y creciendo a partir de esa actividad de time disposing. Eso es una idea asociada al Cree Lazer, que es una función de crear con Lazer. No sé si para ustedes funciona más decir ócio. Hay dos conceptos importantes para formular el tropical en este proceso. Un concepto de hermafrodipótesis, que no puedo desarrollar aquí, y una idea de baracón, que es la caseta, y ambos no puedo hablar de esto. Pero lo que me interesa por ahora es hacer una distinción que ya estaba muy clara para la Oiticica entre su tropicalía y el tropicalismo, que es la revolución musical liderada por Caetano Veloso y Gilberto Gil, que después va a agregar otras experiencias de vanguardia, como la producción teatral de José Celso Correia, Martínez Correia, y el cine de Glauber Rocha. Entonces yo me pergunto, ¿es posible o no construir una historia tropical? ¿Cuáles serían las líneas discursivas y formales de esta narrativa? ¿En qué medida podemos encontrar la influencia de Oiticica tomando en cuenta que el artista brasileño se destacó por su posición contraria a una Bienal de São Paulo que sería solamente dedicada a arte latinoamericana en 1978? Cuando eso se colocó como una posibilidad, en 1978 Oiticica se destacó contra. Bueno, yo creo importante hablar un poco ahora de mi proyecto para la 27ª Bienal de São Paulo, una vez que para mí el Oiticica estuvo presente como matriz de pensamiento, pero estuvo ausente de obras. Yo no invité a Oiticica con ninguna obra. Yo dediqué las primeras páginas del libro de mi Bienal a la publicación de su programa ambiental y yo quería justamente mostrar que el legado de Oiticica nos permite pensar de forma crítica y sin dogmatismos. Fue la primera vez que el programa ambiental de la Oiticica, que yo siempre entendí como un programa político y no como libreta estética, pasó, digamos, por una prueba de realidad. Análisis formalistas eran por Oiticica totalmente despreciados. Dados un énfasis en los cambios de valores sociales y de comportamiento, es necesario comprender que cualquier una de estas obras de Oiticica, de los Bolidis y de Eden, por ejemplo, en Whitechapel, no se reducen, no aguantan una análisis formal. Yo no tengo tiempo de hablar de los errores de la 27ª Bienal, que para mí solo ganaron claridad a posteriori, pero uno de ellos delata mi grado de ingenuidad. ¿Cómo yo pude creer que fuera posible trabajar en contravía de la sociedad del espectáculo realizando un evento de la escala de una Bienal de San Pablo? Y yo creía firmemente en esto. Les presento algunos números para comprender cómo es organizar una muestra internacional de arte en el estado más poblado de Brasil, con más de 42 millones de habitantes, en una área, lo revisamos ayer, de 248 millones 209 mil 426 kilómetros cuadrados. En términos comparativos, no sé si interesa comparar con Costa Rica o con España, pero solo San Pablo es aproximadamente la población de España. Y es, yo diría, 10 veces más la población de Costa Rica. Por lo tanto, la complejidad social del país es, para mí, un dado inextricable del cargo curatorial de organizar una Bienal, con recursos que vienen de renuncia fiscal, en nuestro caso. Yo pienso que la ambición de Oiticica, recién llegada a Nueva York, cuando concebe Subterranean Tropicale Projects para el Central Park, fue para mí, tal vez, una inspiración para ser tan optimista, porque Oiticica llega en 70, 71, y ya plantea un conglobenado de penetrables para el Central Park. Nunca fueron construidos, pero es importante pensar que, a pesar de ser mucho, muy underground, Oiticica tenía así una gana de hacer trabajos en espacios enormes, de visibilidad pública. El artista, Elio, inventó una serie de conceptos para definir situaciones extra-institución de arte. Y además de crelaser, es válido agregar el sentido de suprasensorial. Por tanto, si el ready-made es una categoría duchampiana, muy bien, entonces yo puedo decir que parangolé, el programa ambiental, que no es apenas una capa o una vestimenta, es una categoría brasilera. Parangolé, es una categoría tropical. Mi objetivo también consistía en la Bienal en probar, probar como hipótesis, yo no sabía, la pertinencia de un corpus inmenso de ideas, consciente de que yo estaba operando en otro contexto, tiempo y escala. Y yo quería averiguar hasta qué punto la radicalidad de Oiticica dependía de la generación de contracultura o tenía una pertinencia en el mundo que ya estaba bajo los efectos de los estudios postcoloniales y de la internacionalización del arte. Entonces yo no tenía interés en agregar más una capa de visibilidad para una obra ampliamente vista en el mundo. Y a partir de Oiticica dibujé dos ejes curatoriales para la Bienal. Uno se llamaba proyectos constructivos, donde había una serie de artistas que planteaban maquetas o utopías y otros que eran programas para la vida. Y ahí podemos tal vez mostrar, dentro del pabellón, uno funcionaba como esqueleto y otro como carne. Los programas para la vida eran la carne de mi proyecto. La única vez que de verdad apareció un poco Oiticica era en la proyección de dos documentales fabulosos, de dos artistas y cariocas colegas de Oiticica, que son Iván Cardoso y Marcos Bonizón. Por eso hay un pedazo de cine que se puede rescatar en YouTube, si ustedes quieren. El título de mi Bienal era Cómo vivir junto, que era inspirado de los seminarios de Roland Barthes. Entonces mi pregunta era cómo trasplantar un programa de vanguardia dentro de una comunidad posible. ¿Hasta qué punto podríamos imaginar una escena extraída de New York Times, que era un libro que Oiticica estaba escribiendo y que nunca terminó? ¿Hasta qué punto un capítulo de New York Times podría estar dentro de las ficciones de Barthes en sus seminarios de Cómo vivir junto? Entonces, para mí, donde Roland Barthes fantasía, Oiticica formula vectores de posibilidad. Y para Oiticica, dos vectores están muy bien articulados. Uno es el mundo abrigo y el otro es bodywise. Son dos capítulos de este libro. En este ámbito pienso que, por ejemplo, las intervenciones de Superflex funcionaron muy bien con su planteamiento de la fabricación de Guaraná Power, que es la bebida local. Funcionó también la excursión de Jarbas López con su colectivo para la Amazonia. Y un desfile de Daspú, que es una asociación de prostitutas atendiendo a la invitación de Tadei Pogacar para tratar del mundo del trabajo. Esos eran los programas para la vida. Y también la instalación de Virginia de Medeiros, muy joven artista brasileña, que estaba haciendo un álbum de matrimonios entre parejas homosexuales. Aún así, no hubo cómo acoger el idílico de Barth, que está muy presente en el Barth, pero en mi bienal los conflictos afloraron y al final la palabra utopia no estuvo de moda en mi bienal. Yo quería mencionar, como ya mencioné en la introducción, que el repertorio tropical nos reenvía necesariamente a la antropofagia cultural. Y aquí Dominique González Forster, para mí fue importante, porque ella usa el término de tropicalización para cualificar un proceso de creación que recurre a diversas medias y es pautado por un método acumulativo de referencias y homenajes a obras de artistas y músicos, pensadores, y principalmente a escritores y arquitectos. Así, hay un qué, hay un grado de antropofagia en Dominique. Que se puede decir que ella inventa el concepto de exoturismo con el objetivo de hacer justicia a un deseo que me parece muy importante para nosotros trabajar aquí, que es un deseo de múltiples identidades y no solo de una identidad. Con ella, con Dominique, las nociones de apropiación y citación que estaban cargadas de negatividad y nostalgia debido a un modelo interpretativo regido bajo la angustia de la influencia de Harold Bloom, ese modelo que solo fomentó narrativas a favor de una hegemonía occidental, con Dominique adquieren una temperatura tropical, o sea, caracteriza un tipo de archivo, de inventario que no se reduce a mirar el mundo como una grande área poblada de ready-made o de mercaderías. Y aquí me llego a un punto importante, la tropicalización es, por lo tanto, un tipo de acción que recae exclusivamente sobre referencias culturales nada neutrales, conforme exigía el gesto duchampiano original. Hay un afecto envolvido. Descartada la opción de la figura irónica de ready-made, sería el caso entonces de afirmar que la tropicalización de González Forster hace parte del ideario de la antropofagia cultural de Oswald de Andrade, quien escribió ese manifiesto en 28. ¿En qué medida se atiende el lema de Dominique cuando dice, cuando Oswald dice solo me interesa lo que no es mío? Su archivo, el archivo de Dominique, nos invita a repensar las relaciones con los sistemas de poder y a reproponer las cuestiones del archivo una vez que consiga extrapolar los límites del modelo, pervertir el original, corromper las citaciones y hacer un uso paradoxal de las fuentes. En el archivo de Dominique, que es un archivo tanto personal, muy afectivo, como universal, ella enumera Marguerite Durand, Jean-Luc Godard, Sebald, más también Lina Bobarde, Flavio de Carvalho, María Martín, Oscar Neymayr, Le Corbusier, Eloy Tezica. Entonces, es muy importante señalar la creciente notoriedad en el panorama de la teoría de las influencias de este par de nombres, como Lina Bobarde, Flavio de Carvalho, etc. Bueno, conocemos el prestigio de la Bienal de San Paulo en el contexto internacional y yo me pregunté, ¿y cuál es el prestigio de la Bienal de San Paulo dentro de Brasil? Un viaje de investigación para otro proyecto curatorial anterior a la Bienal me llevó a conocer el estado de Acre en la frontera de Brasil con Perú y Bolivia. En la ruta de los críticos de arte, ese estado en el noreste, anexado al territorio brasileño en 1904, es omitido, opuesto a un lado, porque su arte no corresponde en nada a la definición de lo que es lo contemporáneo y es exclusivamente dirigida al mercado de artesanía comercial. Sin embargo, es ahí que yo vi las pinturas de Helio Melo, inolvidables, tanto en virtud de una investigación inédita de materiales artísticos a partir de estratos de sustancias de la selva amazónica, como en virtud de la complejidad de la región. En esta región en Acre, yo pude trabajar con varios temas como los problemas de fronteras con los vecinos, la modernidad y desarrollo industrial en la selva por medio de la ferrovia madera-mamoré en Amazonia, la diversidad lingüística de los aborígenes, la extracción del caucho, la devastación de una multitud de ecosistemas. Cuando digo que la Bienal debe de transponer sus márgenes consagradas y definidas, me permito ir más allá de los caminos consagrados por el exotismo cultural. Porque al escoger Helio Melo para una muestra de arte contemporánea internacional, había en primer lugar el reconocimiento de mi parte de un artista sin profesor, por lo tanto sin escuela, sin tendencia, sin mercado, y la suma de tanta falta de referencia ya me fascinaba. Como ex-cauchero, Helio Melo no tenía una mirada occidental sobre el enmarañado verde impenetrable de la selva. Aquí yo quería citar, tengo tiempo de citar, José Roca, que fue un co-curador convidado por mí para ser parte de mi equipo. Escribió sobre unas líneas increíbles sobre la obra de Helio Melo. Cuando Cauchero ve la selva, él ve los árboles en su individualidad, ya que los conocen como si fuesen de la familia. En el cuadro de Helio, cada brazo de árbol representa un camino, un trillo en medio a la selva. A cada ramo, un árbol a sangrar, a cada nudo circular, una oportunidad de descanso en la extracción del látex. Fecho las comillas. Por tanto, yo conseguí establecer en Acre, no en Manaus, una base mínima para recibir artistas residentes, como mis compañeros hablaron antes de mí, para hacer trocas. Invité Marietica Potrick, Susan Turcotte, Alberto Baraya y otros que fueron lá, y que en términos curatoriales me ayudaron a dar una visibilidad al Acre, una posibilidad inédita de estudio de micropolíticas resistentes a las fuerzas globalizadoras. Incluso Marietica Potrick tiene una sentencia célebre donde hace una referencia al Acre como la última frontera de la Tierra. En resumen, para cerrar este capítulo de Acre, en mi proyecto, Acre correspondía a varias fantasías, así como Roland Barthes tenía sus fantasías, yo tenía mi fantasía con el Acre, y una de ellas siendo la fantasía de la idioritmía, que es relacionada a las pequeñas comunidades que pueden compartir los mismos ritmos de vida. Más ainda, el lugar total, para mí, Acre podría ser invocar la casa de Adán en el paraíso de la cabaña en la casa del campo o la casa contra la soledad del Éden de Eoiticica a la Bauhaus. En camino mi conclusión ahora, la Bienal de San Paulo surge antes de la crítica de Bordiana de Guideborg y antes del turismo cultural volverse una cartilla. Por lo tanto, mi entendimiento es que cuando surge la Bienal de San Paulo en los años 50, sus intereses pertenecen a otra época histórica y es evidente que hoy ella necesita también dar una respuesta a los fenómenos conocidos del capitalismo tardío, pero su condición existencial es más grande. En mi opinión, es lo que la singulariza y lo que la salva, pues las bienales más jóvenes ya nacen en el ámago de una economía globalizada. Aún así, la Bienal de San Paulo debe enfrentar el drama de reencontrar una intensidad a cada nueva edición, algo que la justifique para más allá del evento que es bienal e internacional circunscrito en el tiempo y en el espacio. Son cerca de dos meses dentro de un mismo pabellón que termina haciendo parte de su identidad. He estado recomendando la lectura del archivo escrito de Elliot Zika que está online en internet para localizar la formulación clara y contundente de un programa de arte como lugar de encuentro eso es fundamental para la historiografía de todos que a veces incluso mis alumnos me recomiendan la implantación de la llamada estética relacional de Nicola Bourriot y Jérôme Sons en vez de leer el programa ambiental. Aún más reciente es de la mano de Claire Bishop que recibimos los ecos de una teoría historiografía acerca de la noción de participación en el arte y yo me pergunto cómo explicar la ausencia del programa ambiental en este panorama y eso es una tarea que nuestro INTI está haciendo aquí hacer una curadoría significa no solamente revisar eventos anteriores sino también comprender una dinámica local en ese sentido es un trabajo totalmente site específic y es para un contexto muy definido que la curadoría se dirige su público no es una abstracción es un dato real hace parte de una narrativa reciente considerar a Brasil como potencia eso es muy bueno pero no suficiente muchas gracias por su atención aplausos